Oye, este rayo me sirve una banda, boludo. Me gusta este rayo, porque puedo hacer cosas como esta, mirá. No es, boludo, una carita sonriente. Y matamos a 148 millones de personas, pero eso no importa. Lo que importa es que hay una carita sonriente en el planeta, amigo. Che, ¿le puedo disparar al sol?